Dicen que el mejor consejo es el que se da a uno mismo Que nada es tan importante como un hombre decidido Y yo no quiero esconderme amor, yo no quiero olvidarte Y sé bien que los errores siempre terminan por pagarse Es que acaso fue mi error el demasiado protegerte Para que nadie te hiriera, para que nadie se metiera En tu vida, así como así Por eso dame otra oportunidad Por eso dame otra oportunidad Para saber al menos Si amarte estuvo mal